Sí, nos hicimos un ratito para venir, la verdad es que nos queda bastante lejos desde Buenos Aires y como llegamos a la semifinal, tenemos doble ensayo, así que queríamos pasar igual, nos tenemos que rasgar ahora a darle con todo para ganar el martes la semi. ¡Bravo! Lo dice Comparadero, que nos parece un lugar hermoso, con el sueño que es hermoso, les agradecemos el apoyo, los necesitamos el martes y si Dios quiere, el jueves, mandando a Baila Jimena al 44644, que nos banquen con mensajes, es muy importante que manden mensajes y que nos apoyen. Y antes de irnos, si les parece, vamos a poner la canción, que es No nos vamos nada y hacemos un No nos vamos nada masivo y subimos a las redes, a las historias, todo lo que podamos, así no nos vamos nada y ganamos este concorso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡A la suelo! 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 ¡A la suelo!